hola amigos bienvenidos al canal de respetas de mi mamá pues hoy estoy estoy vendiendo en el mercado jajaja y si se dan cuenta tengo variedad esta está 300 cuánto señor qué precio esta blu 150 150 a mí se me olvidó soy buena vendedora 250 miren esas bellezas quiero este de dónde es de qué lugar es esta blusa san pedro la laguna esta es la blusa de san pedro la laguna está de san pedro la laguna que bolitas todas estas son de verdad miren estas bellezas acá podemos ver de todo un colorido aquella que está ahí al fondo igual casi todas son de san pedro la laguna y de chela verdad están muy bonitas ahí me vine a ayudar a una de mi seguidora pero esta es mi seguidora no quiere que la enfoque dice que no le gusta que es muy duraña para las cámaras pero imagínense desde san francisco el alto que es acá donde vengo a comprar alguna mercadería y desde aquí les estamos saludando de san francisco el alto muy bonito el lugar donde es acá donde se confeccionan muchas prendas de vestir y donde uno encuentra un poco cómodo para vender en la tiendita entonces andamos viendo aquí bonitos estilos pues allá en la aldea hay muchas personas que se visten de diferentes estilos y también tenemos muchos con traje típico mira estas ven mira estas ven ya siento que eh ah estas son las mismas son las mismas son las mismas que están ajá y luego cuando sale esos 225 225 mira mira y así pues entonces vamos a dejarlos un momentito y luego vamos a regresar mas adelante por ejemplo un momento chino pero es chino verdad es chino pero no es de un corrugado hay uno que es un elastico a la orilla mejor que me lo enseña es unitaia andamos buscando guantecitos porque ahorita viene el 15 de septiembre ya estamos llevando ya los los guantes para los niños para los abanderados entonces tenemos que llevar los guantecitos para que los niños vayan bien elegantes pero son para exhibir o las venden la gastrizana para que se refresquen que bonita la colocha 1,2,3,4,5,6,7 ah es que van pegados 1,2,3,4,5,6 un par van cada bolsa 7,8 van 10 no es 12 no es 10 ah pues yo como me dijo docena estaba esperando verdad si es que usted no yo le dije docena ajá que raro ya compremos las camisas blancas y las carnicetas me gusta allá arriba ah no 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 para mañana pasado ah es que ustedes si lo ven verdad a ver Yo encuentro páginas, pero no sé cuál es el nombre. El de recetas de mi mamá. ¡Ay, amores! ¿Importan? ¿Cuáles? Sí. Es en el de recetas de mi mamá y el de Kati y de los papitos. ¿Has visto el de Kati? Sí. Ajá. Es el vino. Bueno. Sí. Muchísimas gracias. Yo tengo que enseñar. Yo tengo que enseñar. ¿Alguien no lo sabe? ¿Se acuerda? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien? ¿Alguien no lo sabe? 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 Continuamos viendo la belleza. Acá se venden mucho los suéteres. Están bien lindos, pero para nosotros allá... Suéter, no por el calor. Allá nos cosemos dentro de los suéteres. Porque como venimos de costa, entonces allá es suéter. En ningún momento lo usamos. Están muy bonitos, sí. Las de nadie. Verdad. Es una belleza, ¿verdad? Sire cómo está de bonito ahí. De tanto suéter, gorro. Aquella falda me gusta. Pero vamos a saber. Pero la subida aquí cansa. Es que no le enseñamos la subida. Con los vistas, el abuelo. No es unacónica que se abre. No es una cónica. Se lo suéter. No es una cónica que se abre. Es una cónica muy poca. Es una cónica que se prevale. Y, bueno, solo me gusta. Hay que el novio. No es una cónica que se abre um pesado. No, es una cónica que se abre. Si es cansado andar comprando ¿Está bonita? Bueno, vamos a mostrarles más adelantito A ver qué más vemos por allá Pues todavía esta área es casi solo de paz Sí, solo ¿Puedes meter eso en el bolso? ¿Está bonita? Entonces continuamos Les enseñamos más adelante Gracias Nos vemos ¿Cómo está? ¿Cómo está? Continuamos acá viendo las hermosas blusas Y también la señora muy hermosa que está bordando ahí Miren Hace una belleza de blusas Ella las está tejiendo y la hermana teje estas Y están preciosas ¿Esta qué precio la tiene? Esta está a $950 $950 y la calle carga cuesta muy linda a $1200, ¿verdad? Sí, $1200 ¿Y cómo aprendió usted a bordar? ¿Solita? Pues desde niña Ah, desde niña Desde niña nos enseñaron en la escuela Y estuve trabajando a máquina también Trabajando así en bordar Ah, con razón aprendió muy bien Y se me ha quedado y para no dormirme en este lugar Tengo que hacer algo Sí, porque cuando no hay venta, ¿verdad? Entonces usted está bordando Imagínese ¿Y esa blusa en cuánto la da? ¿A qué precio? Ah, ya terminando así como esta Se va en $750 Sí, pues $750 Preciosa Está hecho a mano Está hecho a mano Está hecho a mano Pero mírense la que linda anda vestida ahí Muy bonita Con su delantal Bien decorado el corte y la vestida Sí, está linda Atienda ahí Pero el color es puro rojo No Muy rojito Pues todo está muy bonito Me encantó Y la felicito porque borda muy bonito Muchas gracias Muchas gracias Muy bonito borda Vean cómo partan para pasar Qué trabajo De secas de mi mamá Y vuelven a poner otra de sus ventas Y así es como terminamos este video Lo dejamos por acá Saluditos a todos Allá hasta Virginia Un saludito para Maylita Acá estamos en San Francisco Donde usted quería ver este video Así es de que saludos Y bendiciones para todos Un fuerte abrazo Adiós Nos vemos Adiós 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 Adiós